Música 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 Este suelo minero, aquí se extrajo minería, con esa acacia generamos otra empresa que tal vez es más rentable, tenemos que cerrar el círculo, ya llevamos tres años, en dos años lo cerramos, que es la apicultura, nosotros estamos produciendo 45 kilos por colmena año, por hectárea, producimos unos 150 kilos por hectárea, con acacia manqui, el kilo se vende a 6 mil pesos, este año cerramos la finca con 1.500 colmenas. Así como lo relata Iván Rodríguez, uno de los empresarios mineros del Bajo Cauca antioqueño, estos suelos, que en su momento fueron explotados por minería, pueden ser recuperados y reutilizados en otras actividades productivas. Actualmente Corantioquia adelanta este proceso en empresas mineras de los municipios de Cáceres, El Bagre, Caucasia, Tarazá y Zaragoza, como parte de las estrategias implementadas por la corporación para lograr una minería ambientalmente responsable. Pero luego de que empiezan a conocer las bondades del proyecto y a los profesionales que se han vinculado, digamos que hay una completa confianza de parte de los mineros con la corporación. Aquí hubo que hacer una evaluación de minas, su estado legal, sus procesos, todos los ejercicios que han venido realizando y hacer una selección, digamos, de los públicos donde nos permitieran traer mineros de otros territorios y que fueran sitios de fácil acceso. Entonces estas minas son supremamente centrales de fácil acceso, lo que nos permite traer a muchos mineros a conocer las propuestas de asistencia y tecnológicas que se tienen acá. Por medio de la implementación de nuevas tecnologías que permiten la reducción del mercurio y el cianuro en las explotaciones mineras y luego de realizar reforestación y recuperación de la capa vegetal, los suelos usados por años para extracción de minerales como el oro se pueden volver nuevamente productivos a través de cultivos de árboles maderables, frutales, productos agrícolas como el arroz, sistemas de pastizales, estanques piscícolas o cercos vivos, tal y como ocurre en las minas Puerto Rico y Las Palmas, ubicadas en el municipio de Cáceres. Estamos implementando recirculación de aguas con el fin de hacer una mejor utilización de este recurso. Estamos con la parte de suelos haciendo conservaciones de capa vegetal con el fin de, se dispone mientras se hace la explotación del suelo, una vez termina la explotación, esta capa vegetal se dispone nuevamente sobre el suelo ya explotado, con el fin de hacer una mejor recuperación y volver a paisajear y dejar en una óptima condición la tierra nuevamente. Ya se ha tomado mucha conciencia que se puede ayudar al medio ambiente, se puede hacer una minería ambientalmente responsable, como ustedes pueden ver, acá en la mina Las Palmas tenemos un programa de recuperación, perfilación de suelos y posteriormente siembra. Acá tenemos pastos, tenemos maderables, como ustedes pueden ver hay frutales y esto ha sido programas que han venido incrementándose mediante Corantioquia. En el marco de las prácticas ambientales en minería a cielo abierto, implementadas por Corantioquia, se presta una vital atención al tema de la recuperación y reutilización de estos suelos, que a pesar de lo áridos e impactados que quedan, se pueden volver nuevamente fértiles, si cada vez se implementan nuevas estrategias que permitan disminuir el uso de químicos, organizar la intervención de los terrenos, ejecutar los planes ambientales, recircular el agua y conservar la capa vegetal.